La Fiscalía General de la Nación, en una acción investigativa articulada entre la Dirección Especializada contra el Narcotráfico y el Cuerpo Técnico de Investigación, impactó una organización señalada de ocultar cargamentos de clorhidrato de cocaína en maquinaria industrial y otro tipo de mercancía que salía desde los puertos del Caribe con destino a España y distintos países de Europa. Esta estructura criminal, al parecer, obtenía la sustancia estupefaciente en municipios del departamento del Cauca y lo trasladaba a una bodega en la ciudad de Cali, donde era camuflada entre productos tipo exportación y enviada por vía terrestre a las terminales marítimas, especialmente al puerto de Santa Marta. Los elementos de prueba indican que la organización criminal tendría contactos internacionales que se encargaban de recibir la mercancía y extraer la sustancia ilícita y distribuirla. En diligencias realizadas en la ciudad de Cali fueron capturados un ciudadano español y tres colombianos a quienes la Fiscalía les imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte estupefacientes agravado y concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Los detenidos no aceptaron los cargos. Deberán cumplir entonces con medida de aseguramiento intramural. En enero del año inmediatamente anterior, fue incautada cerca de media tonelada de cocaína en Valencia, España, que iba oculta en unos rodillos. En el procedimiento fueron capturadas cuatro personas que pretendían recibir y distribuir la sustancia estupefaciente, impactando así a esta red narcotraficante. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.